Soy Clau Rivera, una luchadora incansable por el respeto y la inclusión. Amo mi ciudad, por eso hace poco más de dos años decidí comenzar junto contigo el cambio que Puebla necesitaba y que todas y todos merecíamos. Hoy me enorgullece haber comenzado una evolución de fondo que combatiera la corrupción, eliminara la deuda e impulsara la justicia social. En Puebla nos cansamos de los gobiernos de siempre y ya elegimos el camino de la transformación. Una regeneración que ya comenzó y sigue con más fuerza que nunca. Por ti y tu familia la transformación continúa. Por la igualdad el movimiento continúa. Por la mejor versión de Puebla la esperanza continúa. Sigamos haciendo historia. Este 6 de junio vota todo Morena. Clau Rivera, presidenta municipal de Puebla. Candidata. Morena. La esperanza de México.